Uruguayos, yo fui a pasar a la familia allí y hacían la coreo, hacían el cocodrilo y todo eso. Vamos, ponenlo bien. Vamos. A ver si hacemos toda esa coreografía que hacía esta música de los amigos de Uruguay. ¿Cómo dice? Queremos saludar a la gente que llega con las imágenes. Ciudad 1. Y por supuesto cuando decimos Ciudad 1 es información, noticias. Gracias todo lo que sucede en la provincia de Buenos Aires y especialmente en el distrito de Almirante Brown. Carlos con su cámara y las imágenes de Andrés ahí. Gente maravillosa, gente linda. Un equipo de noticias, de información que siempre tenés que pensar en ellos cuando querés informarte. Querés saber qué sucede en la provincia de Buenos Aires, qué sucede en el país, qué sucede principalmente en Almirante Brown. No dudes, anda a la página de Ciudad 1.com y así te vas a encontrar toda la información, toda la noticia, todo lo que acontece en Almirante Brown y la provincia de Buenos Aires. Hola Andrés, buenas noches. Queriendo que se ponga la noche, señoras y señores, antes de que llegue el especial de los consagrados que son grupo Malagata, de la mano de Horacio, que hoy nos visita también con familia. Vamos a compartir este especial de un consagrado de la movida, pero antes, un amigo que también quiere estar con nosotros. Quiero dar la bienvenida, venite Paco, venite. Quiero que compartan con nosotros esta especial participación. Hola Paco. Pruebe su micrófono. Hola, hola. Ahí está. Muy buenas noches a todos. Gracias por haber venido esta noche. Gracias Clépolis. Un aplauso fuerte para la Feria de las Comercializaciones. Qué lindo que nos... Que nos brinden el aplauso, che, qué lindo. Qué lindo cuando te aplauden, porque a mí uno siente el agradecimiento, el reconocimiento, y principalmente, ¿saben qué es lo que uno siente con el aplauso? El cariño, principalmente el cariño. Qué lindo es poder compartir con ustedes. Ahora sí, señoras y señores, de mi parte, por un tiempo, no más palabras. Aquí comienza un especial con la música y grandes interpretaciones de grandes poetas y cantores internacionales. Y la voz de quién? De Facundo.